El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. Un león se despertó por culpa de un rato. Enojado lo atrapó y entonces él lloró. Y dijo, si me dejas ir verás que un día te ayudaré. Cuando necesites yo, ahí estaré. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. Dijo el león, ¿qué podrías hacer hoy, pequeño tú por mí? Pero ya, ja, ja, me divertí, te dejaré partir. De cazar, él regresó y algo lo atrapó. No pudo salir, solo el capturado quedó. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón, el león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón, grandes amigos del león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. Es la historia de tres osos que en el bosque vivían Papi, oso, mami, osa, oso, bebé, su avena comían ¡Está caliente! Dijo el papá a caminar en el bosque En la casa nadie hay, risitos de oro lo han notado Toc, 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 nadie contesta, a la cocina ha entrado ¡Huele bien! La cuchara tomó, sin permiso lo hizo Esta avena muy caliente está Y esta otra avena fría está Y la del bebé está muy bien La voy a comer Ricitos todo el plato se comió Pero ella estaba cansada Y al caminar hacia la sala vio Tres sillas fumadas Se veía que eran cómodas Y Ricitos decidió probarlas La silla de mamá dura es La silla de mamá blanda es La silla del bebé está bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ricitos se sentó Quebró el sillón en trizas Al subir ella observó Tres camitas en fila Ella ya quería descansar Y saltó a la cama de papá La cama de papá dura es La cama de mamá suave es Y la del bebé está muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dormiré! Luego el sueño le ganó La familia regresó Y de pronto vieron que Alguien se metió Alguien se comió mi avena Alguien comió mi avena Alguien comió mi avena La comieron toda Nada quedó Caminaron a la sala Y miren lo que encontraron Alguien se subió a mi sillón Alguien se subió a mi sillón Alguien se subió a mi sillón Y también lo rompió Ya lo rompió Al subir las escaleras Vean lo que encontraron Alguien subió en mi cama Alguien dormió en mi cama Alguien dormió en mi cama Y ahí está Ahí está Luisitos despertó Y vio tres osos furiosos Ella gritó Se bajó Y huyó de los osos Al mirar alrededor Vieron que ya se esfumó No sabían que ocurrió El desorden se arregló Y comieron su avena Y esa fue la historia de los osos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, kids! ¡Suscríbete al canal! En la primavera planta ¡Ao! ¡Aijo! La hormiga solo planta y planta ¡Ao! ¡Aijo! La hormiga planta en primavera Y el saltamontes juega afuera Y nunca quiere trabajar Después, ¿qué hará? La hormiga escava bajo el sol ¡Aijo! ¡Aijo! La hormiga escava bajo el sol ¡Aijo! ¡Aijo! La hormiga escava bajo el sol El saltamontes juega hoy Y nunca quiere trabajar Después, ¿qué hará? La hormiga cosecha en otoño ¡Aijo! ¡Aijo! La hormiga cosecha en otoño ¡Aijo! ¡Aijo! La hormiga cosecha en otoño Y el saltamontes se hace loco Y nunca quiere trabajar Después, ¿qué hará? La hormiga se guarda en el invierno ¡Aijo! ¡Aijo! La hormiga se guarda en el invierno ¡Aijo! ¡Aijo! La hormiga se guarda en el invierno Y el saltamontes se queda viento Y nunca quiere trabajar Después, ¿qué hará? El saltamontes triste está ¡Oh no! ¡Oh no! El saltamontes frío está ¡Oh no! ¡Oh no! El saltamontes no ayudó Y ahora triste se quedó Y nunca quiere trabajar Después, ¿qué hará? La hormiga lo invitó a comer ¡Aijo! ¡Aijo! La hormiga lo invitó a comer ¡Aijo! ¡Aijo! El saltamontes prometió Desde hoy trabajo yo Y un grito se escuchó ¡Hurra! 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 Tres cuchinitos cantan lo 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 Uno su casa de paja construyó Tres cuchinitos cantan lo 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 Uno su casa de paja construyó El lobo apareció y empezó a tocar Toc, 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 toc Escuchen cochinitos, déjenme pasar No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré Jo, jo, jo Dos cuchinitos lo piensan arreglar Con palo su casa lograron levantar Dos cuchinitos lo piensan arreglar Con palo su casa lograron levantar El lobo apareció y empezó a tocar Toc, 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 toc Escuchen cochinitos, déjenme pasar No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré Jo, jo, jo Un cochinito cansado de escapar Su casa de ladrillos empezó a crear Un cochinito cansado de escapar Su casa de ladrillos empezó a crear El lobo apareció y empezó a tocar Toc, 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 toc Escuchen cochinitos, déjenme pasar No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré Jo, jo, jo Pero no pudo tirar la casa Y los tres cochinitos fueron felices en la casa de ladrillos Sí, sí, sí No, no, ni lo pienses en la casa de ladrillos